ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Margarita Zabalá, candidata independiente a la presidencia de la República, expresó su solidaridad con quienes han perdido a alguien o han sido afectados por la violencia. En entrevista lamentó el asesinato de la aspirante del Partido Verde Ecologista, Maribel Barajas Cortés, y recordó que la seguridad en el proceso electoral de los candidatos es responsabilidad del Estado mexicano. El candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, se reunió con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano para exponer sus principales propuestas de campaña y responder a sus cuestionamientos. Durante el encuentro que fue privado, Anaya dijo que compartirá su agenda y el diagnóstico que tiene y su estrategia que pondrá en marcha para el país de ganar la presidencia. El candidato de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade, indicó que el sector agropecuario estará en el centro de sus prioridades toda vez que impulsará una reforma profunda para el campo. Meade Curibreña aseguró que encabezará una transformación profunda que permita mejores mecanismos de coordinación entre los sectores privado, público y social. El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, rechazó vínculos con el narcotráfico o corrupción y dijo que en caso de ganar, buscará su expediente que según él, está en el CISEN. En Nayarit, López Obrador reconoció tener curiosidad social y como investigador que es, dijo que va a buscar su expediente y le va a sacar una copia porque es un documento histórico, pues llevan como 40 años investigándolo. NOTIMEX